TATEMIL Siete, ochenta y ocho, veinte, veintiséis, ochenta y siete, sesenta y tres, dieciséis, cuarenta y cuatro, treinta y seis y veintisiete. Estos son los primeros números, son los de hoy, la semana recién empieza, no se desilusione si no consiguió ningún acierto, o si tiene uno o dos. Dos, dos, en el medio, arrancamos bien, buenísimo, un buen comienzo, ahora quedan los números de martes, miércoles y jueves, y el viernes viene y cobra aquí mil o tal vez muchos pesos más, como la señora ganó ocho mil el día viernes pasado, la señora Sara le mandamos un saludo desde aquí. Gracias por ver el video.